Una noche el viento sopla fuerte, una carretera de segundo orden, por donde un camión avanza cargado hasta los topeos. Un coche circula rápidamente, bajo la lluvia encendido puesto, y en una curva existe el peligro de que haya un choque, mientras los dos vehículos avanzan con la noche. Centrado al volante del camión, un hombre trata de seguir despierto, entregado a una lucha contra el tiempo que le amenaza su carga. El viento sigue barriendo, el suelo mojado, de una curva aferrada. En el interior del coche, ella empieza a llorar, cuando mi marido se entera, cómo se sentirá. Ambos introducen en la curva al mismo tiempo, un trueno ahoga la colisión, entre el embarañado un montón de hielos, se unen las vidas del coche y del camión, un hilo de sangre y todo se acabó. Lluvia sigue barriendo el suelo, cuando el camión empieza a arder, en una oscura curva cerrada, de la carretera 63. 63 está la carretera, 63 está la carretera, 63.